Soy del borro, por reflejo también Qué lindo escuchar la voz de Aníbal Bueno, viejo haciendo esta canción que incluye aparte Escuchame, debe estar recaliente porque hubo un error ahí del otro lado Le largaron una cortina en el programa Una cortina en el programa en vez de su presentación Vamos a saludar a este compañero que tiene una ex mujer a la que le dicen Decisión Impostergable ¿Por? Tarde o temprano se la toma Pero está, esto es precioso Este programa es increíble Está loco Primero la cagada de Manda al otro, que debe estar mamado Con la perilla, te ponen las canciones del otro programa Después vos decís que todo Aníbal es bueno Tenía una falta de ignorancia ¿No es ese igual? ¿Este no es? No, papá, no, papá No, qué va a decir el niño bueno No son los ocho de momo estos Al niño bueno le queda altísimo esto Pero estos no son los ocho de momo ¿Ese es el abrojo? ¿Vos qué te pensás? Que es el único de los ocho de momo ¿No te das cuenta que te dice Este es un hilo Un hilo de cantar la música La Soñada Y te dice Nos tratan de Ignorante Te lo dije Ignorante Y me digo ¿Es el abrojo o no? No No A ver, ¿cuándo va a decir? Ay, no, me paro El abrojo ¿Qué cantante hace? Es un viejo Prisito Que Lo único que me hacía era el bailecito El estaba para el bailecito El pobre chapito de la furia Que es un burguita Un burguita Que te usaba Te voy a mandar fotos El sapito de la furia Para que vos veas Que te usaba Los rulitos largos atrás Y el pelito cortito arriba Te usaba camperita De nylon arrugado Te usaba El pantalón deportivo Te lo usaba arriba a la panza Porque es de los que tiene pecho paloma ¿Viste como es lo que trabajan en la estiva? Bueno, arriba al ombligo No hay un pantalón Que le haya bajado por arriba al ombligo Te usaba Cadena Cadena Muchas cadenas De oro Con la tampita Sapito de la furia Un burguita de verdad Tenía que tocar Mucha inicial, ¿no? Tocar El redroblante Para que Fuesen los ocho de momo Porque si tenés Que tener Redroblante también Y otro cantor Son los nueve momos Serían Él tocaba el redroblante Y cantaba Y hacía todos los contracantos ¿Está? Para que el otro viejo Mamadera Que se quedase bailando Y hoy El viejo ingrato ese Le hace un juicio Penal Con carta de documento Al hijo Del sapito de la furia ¿Está? Por el nombre De los ocho de momo ¿Te das cuenta? Que hay un Desagradecido Qué lástima que termine así Esa historia tan linda, ¿no? Porque ellos eran muy amigos, ¿verdad? ¿Eh? ¿No eran muy amigos ellos? Y se ve que hubo alguna diferencia ¿Viste? Tanto viaja a CIRN ¿Te acordás que cuando pasamos Un video de Uruguayo que te ha sido Que tiene el recitado Ese es muy lindo El recitado es muy emotivo Dice Uruguayo Poné, poné si querés en YouTube Uruguayo que te ha sido Vamos a verlo, pará, pará Vamos a verlo Uruguayo que te ha sido para vos YouTube YouTube.com Para un cacho Entrá, YouTube Sí, YouTube ¿Qué hay que poner? Tenés, tenés poner Los ocho de momo Uruguayo Los No, los ocho de momo Los ocho de momo Y después ponés Uruguayo Uruguayo que te ha sido Lo encontré Uruguayo que te ha sido Sí Poné, poné Lo tenés ahí, lo tenés ahí negro Ahí está sonando Ah, mirá, pero está subido Por el propio Aníbal Bueno El lógico, no Si lo va ¿Qué te pensaste de una productora? No se conoce Pero no, en el video El video tiene el recitado Esa es la versión Aníbal Bueno Uruguayo que te ha sido La canción lo más Opa, 38.200 vistas Y porque lo pasamos acá Lo pasamos acá Los dos que salen primero Están cortados Ah, y buscá con el recitado Tiene todo ello caminando Lo tenés caminando ahí Por Cirne Por Algún Buscá con el recitado Pero le pasa bueno Uy, pero ¿qué pasa? Explícame esto Por un error Por un error Están todos cortados Ah, el viejo brojo Te habla acá A lo derecho Él aparecía ahí Entonces le Qué viejo rata Viejo alino Bueno Tiene al jurado en línea Salude y presente Por favor Señora Y señores Y señores Cuatro programas hoy De concurso De mimetaciones Más espectacular Que de toda la televisión Que tiene mimetadores De cantores De artistas De cosas De objetos Este señor Ha sufrido salir en el carnaval Sabido Sin éxito Ninguno Que eso es lo bueno ¿Entendés? Nunca le ganó a nadie Porque Mirá lo que voy a decir Si será Lo espantoso Que Hasta fue Afuera De la prueba Del misión Estuvo La prueba del misión Pero no le quedaron De la muda Ahí porque lo cocinaron Ah, cocinaron Escuchame Los yokers Pasan a la prueba del misión Los charoles Sharló Champagne Pasan a la prueba del misión Sharló Champagne Hay una Conjunto Carval Pasan a la prueba del misión Se leen a su nubo Pasan a la prueba del misión Revita Sanadú La prueba del misión Y este Va afuera Patada del culo Entonces Si será Si será Pantoso Nunca ganá Por favor ¿Cómo va a presentar Ase un invitado La gentileza? Porque vos estás pidiendo Muchas cosas Estás haciendo un programa En la televisión Que A veces Me duele la panza De Reírme Porque hace Con el otro Que Trabajaba en el programa Tinelli Que Tiene una mujer Que me hace acordar A la tuya Cuchito Que es para pegarle una lambida Cajeta Y dejarla arrastrándose Como una babosa Viste como a la babosa Cuando la encontrás En la mesa De la cocina Y la echás a la gruesa Que empiezan como a derretirse Pegar una lambida A los labios inferiores Y dejarla Culeando ahí Por favor Que ordinaria Que trabaja con eso Usted dice que Álvaro Navia La Germu ¿No viste? Va a la Navia ¿Viste? ¿No viste la Germu de ese? Si Vanina Escudero ¿No? Esa Esa Y Bueno Está Una mujer Que está Espectacular Más o menos Como ¿Vos sabés que Vi el delente? ¿Eh? ¿Sabés que vi? Está atentado el delente Porque ¿Sabés que vi? ¿Qué? Una foto tuya Del canal Que trabaja vos Que echaron a Cuchito El 2 El canal de la emoción En cartón Te pusieron Que va Tiene un programa De la mañana Si Le va a hacer la competencia A Cuchito Que tiene la página de internet La abren de mañana Si No No llegamos a coincidir Por horario En realidad Pero casi Y no Porque a vos te va a ver La gente Y al otro Pobre Pero Te ascendieron ahí ¿No? ¿Eh? Te ascendieron ahí En el canal ese ¿No? No No En realidad ¿Por qué Te haces Metir Como un viejo Delente Te ponen ropa Como si fuese El visitador médico Y bueno Yo soy un hombre Viejo En un cuerpo Esto forma parte De la presentación No 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 Bueno Está En el programa De este De Bárbaro Nadie Está Con ustedes Señores y señores No sabemos Si es Peludo o pelado Si es Gordo o es Flaco Con ustedes Fuerte El aplauso Para decidir Leonardo Pachelli Andale Pachelli 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 Bueno Está Basta Con esa Excitación Me encanta Pachelli Chichulí Barrigue Está Re contra Falopeado De Yeroneato Nada No te gusta Esa Pachelli Te rompe El culo Todos los años Leo Estás ahí Si No No escucho Soretta A veces Perdón por la Pared Soretta Igual No Acá no es nada No digas Malas palabrotas Pachelli No digas Malas palabrotas Pachelli Está en la radio Bien 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 Bárbaro Lo conocías Edison Campilia Vos Si Si Ya lo había Escuchado Unas cuantas veces Me muero Si Si Como te quiere La gente Mirá que sos Tremendo Terraja Muchas gracias Ah pensé que me decías Pachelli Terraja No a vos No es de tanta Terraja Hay un poco de terraja Pachelli Los pelos que tiene La verdad Pachelli Sabés que te quería comentar Otra forma Tiene Pará Pachelli Sabés que te quería comentar Algo que capaz que vos no sabías ¿Me escuchás? Si te escucho Que Sos pelado Sabía Tendrías que ver De cortarte el pelo Porque te hacés una colita Y queda como al orto Pachelli ¿Eh? Lo dejé para compensar Largo de atrás Pelado adelante Pero ya no se la come nadie Por eso Por eso Así como a Cuchito ¿Viste? ¿Conocés a Cucho? El que te está hablando Cucho ¿Lo conocés? Soy yo Mariano Leo Ah ¿Y por qué te engasgo Cucho? Porque me dice Cucho Por ahí de los decadentes Está Escucho Se quedó Vos sabés lo que le pasó Por eso te digo acá como él Porque Ahora que está Pachelli Está paja nomás Él Se peló Cuando dijo Está Esto no lo tapó más Se peló Y ahora está con una Cremita Con una Maltrequita No, pero igual no me pelé No, no, Pachelli Pará, pará Escuchá Viste 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 esa cosa Que se te Esa Los Milojas Cuando pedí un potre de Milojas Por ejemplo Va Va al Robert ¿Viste el Robert? Que está abierto siempre El propio San Martín O al Castro Vos ahí Después de los tablados Que Vos tenés que ir a los tablados Que está abierto siempre Va Y pedí ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo es el potre? Una y la flotante Un potre de Miloja Un Miloja Y se te deshacen La manito No sabés Lo que es Esa crema Batida Es como un caldito Padre, padre Por favor Vos sabés que le Le gotea El culo De buena Qué asqueroso Viene bien y desbarranca Yo siento cosas Por ella ¿Pero cuándo la vio? Si no conoce Si no conoce usted A esa persona No la conoce ¿Qué vio? Una foto Usted ¿Cómo le llama? No importa Usted vio Una foto Usted vio Pará, pará Fede ¿Estabas hablando Al aire Fede? No, no Usted vio una foto En internet Si, vi varias Busqué Que varias No hay más Y después le recorté La cabellita Y se la puse a otra Ay, bueno, bueno ¡Pachelle! ¿Me escuchás? Si, te escucho Sí, más o menos Va a tener que ser El jurado De Acá La gente llama Mimita Mimita Uno Otro Mimita este El otro Y vos tenés que ponerle puntaje No le dices de punto Pachelle Mirá que esto De verdad ¿Qué vamos hasta el 10? ¿Cómo? ¿Cómo es hasta el 10? Sí, del 1 al 10 Sí, sí, Pachelle Pero no le dices de punto Está porque A veces La semana pasada La otra la tuvo Cocina Marquez Y se puso bien De verdad Chao Dos, tres puntos Para abajo Está Así que atendé bien ¿Está, Pachelle? Dale, dale 2, 6, 2, 8, 9, 10, 6 Está el primer talento A ver qué imitación hace Atendé, Cuchito Buenas tardes ¿Quién habla? Hola, buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Joaquín Te escucha Edison, Joaquín Hola Hola, Edison Sí, ¿quién habla? Joaquín Ah, está ¿Y de dónde está hablando? De Durando ¿Eh? De Durando Uh, de ahí son todos milicos No, no digas estupidez En Durando En Durando son todos milicos Qué lindo que nos llamen Desde el centro del país ¿De qué se dice? ¿De qué se dice? ¿De qué se dice? ¿De qué hacemos peli barro en Durando? ¿De qué sancionar son? ¿Qué milicos de dónde son? No, no, no Están todos malos los milicos No son milicos Pero en Durando no hay Que no sean milicos ¿Pero es que soy puto? Yo no puedo Respetar a la gente Papá que tenés la enfermedad Y por eso no te dejaron Entrar el milico ¿Qué dice? ¿Conés? Bueno, tal importa A ver ¿A quién vas a mimitar? A una yegua Ah, a esto me encanta ¿Viste? Pará Una yegua No un caballo ¿Una yegua como quién? Sí, como la de un conocido tuyo ¿Cómo? Como la de un conocido tuyo Como se mete con la germu de cuchito No me gusta a mí cuando se conozco No, no A mí no me gusta No, no, no lo hagan más No me gusta Bueno, señores y señores Desde Durano Un que es milico Pero va A mimitar A La novia de cucho ¿Verdad? ¡Comenzamos! Yo me llamo La yegua de cucho Era una oveja al final No Y con el toco Claro Le dio a la huella ¿Qué puntaje? Ahí va Que de evolución leo ¿Qué puntaje? ¿Qué te pareció? Yo no escuché un sobrete Pero para mí los problemas técnicos Pesan también Son parte del concurso Así que un uno ¡Bien! ¡Bien! ¡Matalo a los pacheles! No sé ni qué hizo Un uno ¡Sacate todo! ¡Todo de la bronca De ser jurado vos! ¡Que siempre te maten a vos! ¡Matalo como unos pedros! ¡Hacés de cuenta que son los chobis! ¡No lo entiendo! ¡Ay, no me puedo escuchar! ¡Hacelo como los chobis! ¿Quién se escucha ahí? ¡Mujer! Hola, buenas tardes Hola ¿Quién habla? Noelia Noelia Al fin, una mujer Esto es un milagro Qué bueno que se anime una chica A imitar en este programa Creo que es la primera vez Sí A ver, a ver, déjame Hola ¿Cómo andas, Camplías? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Noelia ¿Tú son nenas? ¿Por qué cambiás la voz cuando sonamos? ¡Cállate! ¡Yo voy a tener tremenda cajetura para mí! Bueno, bueno Pero ¿por qué cambiás la voz cuando sonamos? ¡Cállate! 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 ¡No te das cuenta que tiene voz en chango! No, no, no ¡Hacés! Aná, eh, Noelia ¿Tú sos traba? ¿Cómo? ¿Tú sos traba? Soy ¡Mmm, qué lindo! ¿No te gustan? ¡Me encanta! ¡Sacar barrenheche! ¡Ay, ay! Pero es por control, un poco No sabés lo que me... ¿Sabés cómo me...? Hay mucha risa en el fondo Ahora que fue llamada Turismo Me pasé escarbando tatuillera ¿Sí? La, la... ¿La metro blanquista o la... ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, Noelia ¿Qué vas a hacer? Voy a invitar a Tacho de la Cruz Y el Tordo González ¡Ay! ¡Excelente! ¡Ay, mamá! Pero no le preguntaste ni el barrio Ni de qué... ¡Noelia! ¿Y antes cómo te llamaba, Néstor? No, Alberto ¡Alberto! El culo a diez ¡Ay, Noelia! ¿Vos sabés que...? No sé si es la tali que tomé la semana pasada o qué, pero... Tengo un palo para matarlo acá Bueno, enfermito... No se va a dejar que imite No se va a preguntarle más nada Que imite ¡Sí! ¡Adelante! ¡Con este! ¡El puto Alberto! ¡Dale, Alberto! Bueno, esperá ¿Dónde estamos? ¿Dale, Alberto? ¿Dale, Alberto? La Cruz y el Tordo González ¿Dale, Alberto? Bueno, por suerte en la calle ¡Pum! Que no están esas seres ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, Alberto! Ojalá la chupe bien Mimitando yo un desastre, Alberto Ojalá una... ¡Mimitando yo! Leo Lo que la vida te dio de puto Es lo que hago de mimitante ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Sí Sigue imitando a Arturo, ¿verdad? ¡Está, Alberto! ¡Pará! ¡Pachilde! Sí ¿Qué te pareció ayer? Y la verdad es más o menos Pero igual por todas las ordinariedades Que se comió Y aparte por si sale una... No, lo que se comió Ahí estuviste bien, ¿eh? Se comió una cuanta ordinariedad Le vamos a poner un 10 A ver si sale... ¡Diez! ¡No, tal vez! ¡El puto Alberto va! ¡El puto Alberto para todo el mundo! ¡No, Elia, Guarango! Tercera llamada ¡Una más! ¡No, dos más! ¡Pero para qué quieren más! ¡Y ahora no! Bueno, pero participan cuatro siempre Bueno... ¡Bárbaro! 2-8-9-6-2-6 Tercera llamada de la tarde ¡Aló! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Habla Francisco Francisco, ¿cómo te va? Lo más bien acá Te dejó alto el listón, Noelia Pero bueno, suerte No, ya, ya Esto es testimonial nada más Para sacarle... Bueno, por competir ¡Vámonos! ¡Vámonos, Francisco! ¡No te caes! ¿De qué mundo sos? Soy de la República Socialista del Prado No, mijo Ya te lo expliqué una vez La gente del Prado Son los conchetos del Oeste No le pueden ganar ni a Sayago Que lo tienen al lado Son de la Merdeire El lleva y trae de ahí Hasta los de la Teja Que son casi todos mecos Come el Prado Dale, ¿a quién querés mimitar? Bueno, es una invitación ya un poco vieja Pero es Barney, el dinosaurio ¿Te acordás del personaje? Ah, no, esto va a ser espectacular Esto va a ser espectacular ¡Adelante, este gran del Prado! ¡Mimitando a Barney! Me llamo Barney, el dinosaurio ¡Bajale! Hola Edison, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Toda la audiencia de Oceano FM Les vamos a presentar un programa súper divertido Y para terminar nuestro espacio de hoy Les quiero dejar mi canción de mi pedido ¡Qué bravo! ¡Qué difícil! Veníamos bien ¿Qué te dije? ¡Saldón, hermano! ¡Sí, chido! ¡Y sigue! ¡No la sabe! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Notable! ¡Para abajo el tablao que llegaron los índanos! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Pues después te lo Pancho! ¿Cuántos puntos, Leo? ¡Qué al pedo que están, hijo de puta! ¡Vamos a darle tres! ¡Sigue siendo el punto! ¡Tres! 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 ¡Uno, diez y tres! ¡No está! ¡Dale, pacheres! ¡Para tirar en un tablado entre conjunto y conjunto! ¡Tá bien! A continuación, el último participante de hoy ¡Atendé, Cuchito! ¡A ver quién anda ahí, pero... ¡Están muriendo! ¡Que no te vayas de bromar con la novia! ¡Dale! ¡Buenas tardes! ¿Quién habla? ¡Buenas tardes! Habla Nicolás de Barrio Reus ¡Nicolás de Barrio Reus! Edison Campiglia ¡Oye, Nicolás! ¿Qué haces Edison? ¿Cómo te va? Impecable ¿De qué murga son? De ninguna, no me gusta la murga Bueno, ¿y para qué llamaste entonces? No, está malo Para editar ¿Eh? Para editar a Edward ¿A qué Edward? El hombre más pequeño del mundo ¡Pah! ¿Eh? El hombre más pequeño del mundo ¿Y de dónde es? Creo que colombiano, yo qué sé Mirá, porque antes era el que se parecía a Darío Silva No, no, a veces no, a veces se murió, a veces era Nelson Nelson ¿Quién es Edward? Yo conozco un solo Edward y me paro para nombrarlo Bueno, este es Edward, el hombre más pequeño del mundo El que yo conozco es el más grande del mundo ¿Cuál es? Ni, ni, no, no soy digno ni del nombrarlo Usted habla de Edward, me parece Este es Edward Edward, igual, Edward E-G-U-A-R Edward Dale, bueno, dale, señores y mis señores No le gusta la muda Te invita a un heredo ¡Dáilete! ¡Comenzamos! Hola, hola, mi nombre es Edward Sí, señora No, señora Me gusta bailar, señora Sí, señora No, señora Edward Es muy buena Es excelente Pero yo no recuerdo bien la muda Pero falta texto Le falta texto Es lo único que me ve, señora ¿Eh? Es lo único que aprendí, señora ¿O qué? Es lo único que sé No se lo entiende Es buenísima Pero tiene tres palabras, hermano ¿Qué me ve? Es lo único que aprendí Está bárbara Está excelente la interpretación Leo ¿Pero y el texto? Sí, Leo, ¿qué puntaje le pondrías? Muy bueno, la verdad Pero vamos a dejar unos puntos por culo roto Porque no le gustan las mudas Así que... ¡No te pachiles! Pachiles Un 6 que se vaya a cagar 6 ¡No te pachiles por ahí, pachiles! ¡Es por ahí! ¡Ganó Alberto! ¡Ganó! ¡Ganó el puto Alberto! ¡Ganó a Noelia! ¡No es Alberto! ¡No emocioné! Imitando a Cacho A Cacho Bochinche Y a Luis Eduardo González Pero fueron... ¡Es muy malo! Pero... Pero esto no... Noelia Tiene que pasar a buscar el premio Por la sede del Rápido Pantanoso Hoy de noche Entre las 10 de la noche Y las 1 de la mañana Vamos a estar esperando A Noelia Que tiene que venir Con un fraco de espadón Y algo... Una buena enjuagada Y enjuagada Y ya está Que venga Cenada Pero que no tome nada Porque se la va a tomar todo Felicitaciones a Noelia Gracias Leo Por estos minutos Y tal vez no... Un beso grande a todos Arriba Cuchito querido Nos vemos Nos vemos Hay gente que me dice Cuchito por la calle Y hay gente que me dice Corbatito Y cuando te vean con la yegua Te van a decir ¿Dónde sacaste ese caballo? ¿De dónde sacaste ese animal? Encerrarlo en Villa Dolores Mandale a la colonia de Chepales Que se la garche un loco ¡Mamá! 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 ¡Enfermo! Vio que no hubo tertuliazo hoy Pero volvemos el viernes que viene Hasta la semana que viene Recuerde siempre Que todo, todo, todo Todo el año es carnaval